dios no es que julieta cuando estaba acá me dijo a tocar tal hijo donde vamos a ir de fiesta yo que literalmente dijeron no no chicos cortamos directo porque la vamos a llevar a julieta vamos a defender nos vamos a defender en realidad ese día que día era tocata creo que era una martes un martes vale quien coño sale a atonear martes se puede se puede ir a ver un viernes y yo llegué el martes y eso fue uno de los últimos días a quien sea la verdad no está alucinando la señorita no sé lo que está pasando también ese día mentirosa la julieta pero un cuarto de copa de vino es que lo que pasa es que tocata no es mucho de fiesta pero yo sí ahora me va a estar tirando a mí